¿Qué es lo que sucedió con Lourdes Maldonado, si se le brindó no protección, si se habló con el candidato en aquel momento sobre esta situación? Porque ella habló, pues claro, aquí y finalmente ahora se encuentra, es asesinada y además a tiroso. Sí, es muy lamentable lo que sucedió con la compañera, pues nuestro pésame a los familiares primero, y sí, duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19. A hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Entonces, lamentablemente sucedió esto, la asesinan, hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad, quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes son los autores materiales. Se está haciendo ya toda la investigación. No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. También no es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados, no dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios. Entonces, se tiene que hacer una investigación, a fondo se está llevando a cabo esta investigación, como todas. Una característica del gobierno que represento, un compromiso es que no haya impunidad, que todos estos crímenes sean atendidos, se investigue y se encuentren los responsables, a los culpables. Y vamos a estar informando sobre este caso. Y sobre todo, bueno, porque en pocos días también se dio el asesinato de otro periodista, Margarito. Tenemos que seguir luchando para conseguir una sociedad mejor entre todos, una sociedad más fraterna, más justa, más humanitaria. No olvidemos, eso es lo único que pido, que veníamos de un periodo decadente.